Oh yeah Mami para mi guardo pedazos Johnny KB Mami para mi guardo pedazos Dice Mueve ese backside, pa' que se ropa la discoteca Porque se te ve que eres tremenda Nena mucho está ahí, se quiere traviesa Nena dale eso se ve, eso se ve Mueve ese backside, pa' que se ropa la discoteca Porque se te ve que eres tremenda Nena mucho está ahí, se quiere traviesa Nena dale eso se ve, eso se ve, dale mami sin descaro Mueve ese bumbum hasta abajo, muévete al sonido del bajo Quiero que tu guardes mis pedazos sin reclamo Simplemente tu me matas niña cuando estás mirado Tu no quieres novio, no quieres relajo No estás creyendo en cita de ni humildad Ella solo quiere moverlo hasta abajo Ya Johnny JV quiere más algo Mueve ese backside pa' que se ropa la discoteca Porque se te ve que eres tremenda Nena mucho está ahí, se quiere traviesa Nena dale eso se ve, eso se ve Mueve ese backside pa' que se ropa la discoteca Porque se te ve que eres tremenda Nena mucho está ahí, se quiere traviesa Nena dale eso se ve, eso se ve Oye riquitona solo comen sobre aviso Tu sabes que en esto si tremendo y liso Tienes esa nalga, esta colmando mi paciencia Y esta plena cena, dedico a toda mi audiencia Y rumba está ahí, dale mueve el backside Que esta noche ando bien high to this guy Tu sabes que es la que hay, los chacales con sus nai En España es ready, tamo for life Mueve ese backside pa' que se ropa la discoteca Porque se te ve que eres tremenda Nena mucho está ahí, se quiere traviesa Nena dale eso se ve, eso se ve Mueve ese backside pa' que se ropa la discoteca Porque se te ve que eres tremenda Nena mucho está ahí, se quiere traviesa Nena dale eso se ve, eso se ve Mami para mi guarda un pedazo 5-0-7, representi Mami para mi guarda un pedazo Eso se ve, eso se ve Tu sabes mami guarda mi pedazo This is Geraldine Fantastic boy en la casa En Fire Records, Johnny J.B.D. produce Eso se ve, eso se ve Rompiéndose, metiendo fricción Unite, parando firme en la cancha Yo Sugar, tu sabes que es lo que es Ah, llévate, cuállete jumpa ya Yo Dinami, este es el año, you know Dj Lian, suena fuerte en el colegial Yo Barber, tu sabes cual es la hora